Buenas, buenas mis queridos amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo video de Un Sueño Familia Viajera. Último video en este recorrido por Uruguay que hace más de cuatro meses venimos conociendo. Mirá, viajero, viajeros, viajeros, más viajero. Dos Citroën que se vienen de Argentina. No, la verdad que muchas historias por contar. Se está viniendo mucha gente para Uruguay. Y es por eso que quiero que estés muy atento si estás pensando en venir de esta temporada a Uruguay. O salir afuera del país porque este video está siendo patrocinado por alguien muy importante que te lo vamos a contar más adelante. Bueno, como te vengo diciendo, se termina nuestra estadía acá en Uruguay. Así que, como te venimos mostrando en videos anteriores, empezamos este operativo retorno hasta Argentina. Desde Montevideo que ya quedó atrás. Pasamos por Rodó, un parque espectacular. El paraíso del rodantero con electricidad, agua, todos los servicios. La verdad, algo hermoso. Anotatelo si te vas a venir para Uruguay. Porque estoy seguro que mucha gente se está viniendo para Uruguay. O lo está pensando. Así que, parque municipal de los 33 orientales en la localidad de Rodó. Vení a conocerlo. Y ahora llegamos a la localidad de Mercedes. Donde muchas cosas pasaron. Donde nos tuvimos que poner manos a la obra con libertad. De que, nada, los kilómetros a veces pasan factura. Y empezó con alguna complicación. Te lo vamos a mostrar. Y seguro que también te vamos a estar mostrando cómo es nuestro regreso a nuestro querido país. Que es Argentina. Ahora sí, sin sacarte más tiempo. Te recuerdo que te invito, mejor dicho, a suscribirte a nuestro canal. Y que disfrutemos de este nuevo video de un sueño de familia viajera juntos. Pero tengo para mostrarte algo increíble. El lugar que hemos llegado. Bueno, metimos como unos 120, 130 kilómetros de la ciudad de Montevideo. Ya estamos a, creo que, menos de 100 kilómetros del puente internacional que separa Uruguay de nuestro país, de Argentina. Nos quedan cuatro días para salir de este país que tan, pero tan bien nos ha tratado. Que nos han escrito de muchísimos lugares de Uruguay. Sobre todo de la zona de Maldonado, de la zona del Chuy, de la zona de Tacuarembó. Que no nos ha dado el tiempo para visitarlo. Pero tenemos novedades para este verano en familia viajera. Buen día, buen día amor. Mirá, se viene la tormenta ya. Así que, ¿vamos a mirar una feria de casa? Qué linda propuesta la tuya. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tenemos internet? No, estamos en Uruguay. Bueno, déjame decirte que te soluciono el problema gracias a los amigos de Seili. Si estás pensando en hacerte un viajecito al exterior, la conexión de internet dejó de ser un problema. Hoy te queremos contar que desde tu casa ya podés comprarte una eSIM. ¿Qué es eso, amor? Mirá, el temita del chip en los teléfonos es algo que va quedando súper de moda. Aparte, ponele que te venís acá para el exterior. Llegás y nunca sabes lo que te va a salir el roaming hasta que volvés a tu país. O sea, se te viene todo el choclo después. Ponele que venís y decís, me contrato un chip local. No tenés que perder tu tiempo de vacaciones en recorrer empresas locales, cargar crédito, todo eso. Ni te cuento si llegaste y te olvidaste el famoso fierrito para cambiarle el chip. Con Seili todo es más fácil. Ya mismo podés ir descargándote la app, que es compatible tanto como para iOS y para Android, y elegir el destino donde vas a viajar, dentro de los más de 160 que tiene disponible Seili. Contratás tu pack y lo demás lo dejas en manos de Seili. Cuando llegues a tu lugar de destino, tu teléfono estará funcionando como cualquier otro. Listo para estar comunicado, para buscar información en internet del lugar que estés visitando, para utilizar el GPS o como lo hacemos nosotros, para utilizarlo tipo modem y darle internet a otros dispositivos. Además de todo esto, Sandy cuenta con un soporte técnico de atención al cliente de las 24 horas. Y si tu teléfono no funciona porque no es compatible, ¿te devuelven el dinero? Bueno, acá te dejamos el enlace que estás viendo en la descripción para que puedas acceder al descuento especial de Familia Viajera. Muchas gracias Seili por confiar en nuestro contenido. Te quiero contar que llegamos a la localidad de Rodó y esto es realmente el paraíso de los rodanteros. Llegamos a este parque municipal de los 33 orientales en la localidad de Rodó. Mirá, mirá lo que es el día espectacular que está haciendo. Libertad lo ubicamos en el mejor lugar, se podría decir. Encima cuando llegamos nos angustiamos un poco porque había un limitador de altura, el cual medía 2 metros 80 y no nos permitía entrar a Libertad por algunos centímetros. Pero cuando ya estábamos por irnos, nada, empezó a aparecer gente, seguidores, ustedes, amigos que nos abren las puertas en cada lugar que llegamos. Nos movieron la barrera, nos hicieron el lugar para que entremos a Libertad. Y acá estamos, adentro de este parque municipal espectacular. Espectacular, mirá, parrillero, quincho, electricidad, agua, lugar con sol, lugar con sombra. No sé, hectáreas y hectáreas para, la verdad, con un mantenimiento espectacular. Juego para las infancias. La verdad, no te da ganas de irte acá. Vinimos solamente para parar, pero ya lo primero que dijimos fue lugar espectacular para lavar ropa, para hacernos un asadito. Así que acá estamos, andá a saber que es de un sueño familia viajera estos días, ¿no? La verdad, no te da ganas de irte acá. La verdad, no te da ganas de irte acá. La verdad, no te da ganas de irte acá. La verdad, no te da ganas de irte acá. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Llegamos a Mercedes. Lo que parecía que llegábamos a la frontera, que estaba todo bien, dijo basta la válvula con cuatro vías de aire. La verdad que venía perdiendo hace mucho tiempo y bueno, llegó el momento de arreglarlo. Empezó a perder en Argentina, después no fuimos a Chile, después no fuimos a Brasil, después no fuimos a Chile. No sé, no sé, cuatro meses en Uruguay y bueno, hoy dijo basta, pero ya lo estamos arreglando. ¿Cuánto que la estiraste, no? Y bueno, un poquito. Pero ya lo estamos arreglando, mirá, mirá cómo lo arreglo. Este es algo increíble. Juancito ya estaba acá, se trajo las herramientas, lo tenemos todo ahí, tenemos el repuesto del agua. Y acá, bus, gente capacitada en todo lo que sea, aire de mecánica pesada, tener cuidado, si está acá en Mercedes, tenemos un asistente viajero ahí, mecánica viajera, mecánica domiciliaria, se puede decir. Y bueno, yo, ¿por qué estoy sucio? No sé, porque dice, saqué la válvula, estamos arreglando acá y vamos a ver cómo sí. Seguimos acá en Mercedes, nos quedan algunos días para salir, así que te lo muestro acá, en un sueño de familia viajera. Aprestalo fuerte. ¿Viste ese ruido, amor? Me parece que rompimos una válvula de aire. De todos vamos a ser uno. Y de todos nos hacemos al mundo, el mundo es remedial. ¡Suscríbete a nuestro canal! bueno queridos amigos ahora sí le contamos que después de una tarde de trabajo con amigos encontramos el problema uno de los sellos internos de esta válvula cuatro días se dañó estamos seguros que el causante de esto fue un poco de aceite que viene levantando el compresor pero no importa pudimos solucionar y quedó imponente ahora sí viene cayendo la noche acá en mercedes y llega la hora de armarlo y poner en marcha libertad para ver si está listo para seguir rutas bueno momento crucial en familia viajera el mecánico ya se está lavando las manos el acompañante del cirujano también ya está todo listo libertad está en marcha estamos esperando ese momento del estornudo y que termina de liberar y controlar a ver si se fue la pérdida o no de paso cambiamos la válvula de secadora yo me quiero tomar un momento para mandarle las gracias especial a mi amigo personal el alber el mejor mecánico de bus también bueno también muchas me gustaba acá le metaban una mano un amiguito juan del tambo también me estuvieron dando una mano pero el alber siempre está ahí el que me ha dado una mano con todos estos repuestos ahí siempre lo tenemos a pie del cañón o sea se rompió no importa dónde solucionamos el problema ahora estoy armando de vuelta un poquito de aire funcionará no funcionará es y cómo quedó esto está listo para seguir ruta seguro bueno queridos amigos el momento ha llegado familia viajera regresa a argentina después de más de cuatro meses viajando por acá por uruguay nos vamos a ir un tiempo para allá hay que arreglarle o mejorar les algunas cositas a libertad que te los vamos a contar en los próximos vídeos medida de combustible para ver si llegamos creo que estamos acá en mercedes nos falta pagar un último peaje de los económicos por así decirlos acá dentro de uruguay y después el peaje de la frontera vamos a tener que buscar a alguien para cambiar dinero argentino porque por una cuestión de cambio monetario por así decirlo el peaje fronterizo sale 40 mil pesos argentinos para pasar o 1800 pesos uruguayos que sería muchísimo más dinero entonces estamos con pesos uruguayos tenemos que dejar este último dinero acá tratar de conseguir dinero argentino pasar para la frontera y ir directamente una estación para empezar a cargar combustible y empezar a reformar cosas en libertad volvemos a nuestro país nos vamos despidiendo ahora sí de este hermoso país muchísimas gracias a todos los uruguayos que nos hicieron pasar una estadía hermosa como siempre que visitamos cualquier país al cual vamos ahora sí volvemos a argentina muchas gracias acompañarnos en este viaje de un sueño en familia viajera bueno tengo buenas noticias mira tengo dinero argentino de vuelta pasó algo muy loco porque tenía creo que que es mil seiscientos cuarenta pesos uruguayos que no era suficiente para pasar el peaje no habíamos dado cuenta estábamos con lo último y no habíamos separado plata para pagar el peaje uruguayo que vale mil setecientos cincuenta pesos para un peaje cuánto es eso en dinero argentino bueno en realidad no sé no sabría decirte bien cuánto es pero es favorable pasarlo con plata argentina porque te sale menos al cambio y sale cuarenta mil pesos nosotros teníamos mil seiscientos cuarenta es decir que no nos alcanzaba para pagar el peaje fuimos ni los cambiamos con mil pesos uruguayos te dan treinta mil pesos argentinos exactamente igual que hace cuatro meses cuando entramos eso quiere decir que no hubo inflación o no hubo devalorización de la moneda argentina en los últimos meses vamos bien ahí entonces me dieron 52 mil pesos estos cuarenta se los lleva el peaje y estos 12 mil pesos no sobran con el dinero uruguayo no nos ha alcanzado y con el dinero argentino no sobra hay algo que no está bien bueno acá está la prueba de que el peaje vale 42 mil 500 nos equivocamos dijimos 40 aumentó 2.500 pesos y empezó uruguayo eran mil seiscientos cincuenta y al final terminamos pagando 42 mil 500 pesos argentinos pero con el cambio nos dieron 53 nos sobró plata nos sobraron nueve no sobró plata no, nos sobraron 11 perdón, te quemas la cuenta, nos sobraron 11 mil pesos argentinos un poquito más de combustible, algo de algo, ¿no? sí, sí, sí oficialmente familia viajera volvió a argentina contame Luli entonces qué es lo favorito de argentina que me decías mis dos favoritos de argentina son las vistas tremendas de acá o sea que argentina es bella, hermosa, ¿no? sí, y además en que todos hablan video entonces en el cielo es mejor que en Brasil ah, sí, mejor que en Brasil seguro pero Brasil también tiene una linda playa, ¿no? sí, una linda playa calentita no, 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 no no, no ¿Qué pasó amor? ¿Qué pasó? ¿Cargamos combustible? Cargamos 50 litros nada más. ¿Cuánto salió eso? Porque hay una noticia, 59 mil 900 pesos. 59 mil 900 pesos. Hay una noticia que el día 1 de octubre baja el combustible en Argentina. Te iba a decir, ¿tanto esperar llegar a Argentina todo y le cargamos 50 litros? Sí, hay que esperar. Ya veo que baja y nosotros lo llenamos hoy. No, no. Hay que esperar al día martes 1 de octubre. 1.200 pesos el litro en YPF de El Común, pero dicen que va a bajar, así que vamos a esperar. 3% dice que va a bajar. 3% lo olvidate, con todo lo que hay que descargar. Así que bueno, llegamos a Gualeguaychú, lugar que hemos pasado cuánto, pero cuánto tiempo. Por allá vamos a ver si nos vamos a ese supermercado muy grande que hay por ahí, para ver si compramos. Ya nos está escribiendo gente por acá para ir a compartir todo. Así que vamos a ver, vamos a ver dónde se va a establecer familia viajera en Gualeguaychú. Oficialmente, familia viajera ha llegado a Gualeguaychú, Argentina. Volvimos después de cuatro meses y medio. Libertad en suelo argentino. No, esto es algo increíble. Mirá cómo nos ha recibido nuestro país. Yo no te lo puedo creer. Costas del Río. Estamos en un camping municipal que más adelante te voy a estar pasando mucha información porque nos terminaron hablando nuestros amigos que son auspiciantes, además de un sueño familia viajera. Son Ale y Cari de Juntos a la Par. Ellos son los auspiciantes de familia viajera de Hotel El Zahara en Gualeguaychú. Bueno, te muestro el lugarcito. Ya salió un asadito. Estamos armándonos todos acá. Vamos a pasar unos días. Aprovechamos cargar agua, lavarropa, compañía. Esta vista hermosa. Así que contentos, felices de haber vuelto a nuestro país. Unos cuantos días vamos a estar acá, seguramente, porque ese micro que ves ahí atrás va a sufrir algunas remodelaciones que también te lo vamos a estar mostrando en los próximos videos de un sueño familia viajera. Muchas gracias a toda la gente que se ha sumado, que nos están acompañando desde Uruguay, desde Argentina, desde países limitrofes, la verdad que nos sentimos súper acompañados con todo esto que nos está pasando. Hasta acá va llegando este video de un sueño familia viajera. Quedate hasta el final porque queremos compartir con vos esa parte tan importante que es el quiero ser parte. Bueno, gente linda, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte final del video donde nos tomamos un ratito chiquitito así para agradecer a toda esa gente que se anima a enviarnos un mensajito diciendo Quiero ser parte y así ayudarnos a seguir viajando. Bueno, ¿quién se sumó? Te recordamos que vos también lo podés hacer, ¿no? Recordá, nos podés enviar un mensajito acá mismo por YouTube diciendo quiero ser parte y te vas a estar sumando en esta parte final. O también, si te animás, ¿por qué no? A ser un nuevo auspiciante de familia viajera. También. Como todos esos que ves que van corriendo por acá debajo. Te digo, esta semana, ¿a quién tenemos que agradecer, amor? ¿Quién se sumó más familia viajera? Bueno, vamos a agradecer a Viajando Leguas, a Adrián y Fabiana. Adrián nos visitó en Montevideo. Perdón, se nos hizo un traspapel de gente ahí en Montevideo y nos olvidamos de agradecerte. Fabián se apareció con un televisor para nosotros. Se apareció con una batidora, con una cafetera, con un montón de cosas. Una buena onda. Estuvo ahí acompañándonos toda la tarde. La verdad que muchas gracias. Es de Canelones y solamente él pudo venir, pero nombramos también a su mujer y, bueno, sus hijas, todas sus hijas. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más se está sumando? Ah, para, en este preciso momento estamos terminando el video y está sumándose a Familia Viajera un nuevo sponsor que ya venía ayudándonos mucho en los últimos videos. Bueno, Diego es abogado del Palomar, puede ser, en provincia de Buenos Aires. Se está sumando. Tenemos abogado en Familia Viajera, así que atención a toda la gente por acá. Si alguien está necesitando un abogado de confianza, hay una persona que se animó a confiar mucho en esta Familia Viajera y ya nos está ayudando en algunos caracteres, ¿no? Del tema. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por animarte a formar parte de este sueño. Bueno, y seguimos con Coco y Vicky de Piriápolis, supermercado El Depósito, siempre ahí apoyando, ¿no? Qué grande esta familia. Ya volvió de vacaciones y se está actualizando con los videos, mandando mensajes, todo. No, la verdad que unos genios. Mi amigo personal Coco. Muchas, muchas gracias. Una calidad de personas increíble. Se nos voló el tender. Bueno, cosas que pasan en La Habana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para Ale y Cari, son los chicos de Juntos a la Par, de Yapeyú. Mirá la Pini, cómo nos ayuda. Gracias, hija. Bueno, me quedé, yo solo, esto está siendo en vivo y en directo. Te digo que Ale y Cari, de Viajando Juntos a la Par, son nuestros auspiciantes del Hotel El Zara en Yapeyú. Ellos nos esperaron acá en Gualeguaychú. Pasamos un lindo momento juntos. Nos comimos un asadito. Y disfrutamos la vida, que tan linda es. Sí, ¿quién más falta, amor? El último. Bueno, seguimos con Gustavo y Carolina de Mercedes. Y también Juan y María. Los nombramos todos juntos porque fueron los responsables de que pudiéramos arreglar el tema del aire de libertad. Así que gracias, porque sin la ayuda de ellos no hubiese sido todo esto posible. Bueno, así que acá vamos terminando este video. Luli, algo para decirle vos a la gente de YouTube, ¿tenés ganas? Se quedó callada la pin. Nos vemos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Le querés contar algo que te gusta a la gente? No sé, ¿qué te gustaría? Mi postre favorito es el helado. ¿El postre preferido es el helado? Ajá. ¿Y algo más? ¿Tu color? ¿Algo que le quieras contar? Mi color favorito es el rosa. Siempre nos pregunta la gente acerca de Brasil, de Chile, de Uruguay. ¿Qué país te gusta a vos? A mí me gustan mucho las playas de Brasil Calendita. Ah, las playas de Brasil Calendita. Bueno, seguramente algún día vamos a volver. ¿Vos se fala portugués? ¿Y de Chile? ¿Te gustó algo? ¿No te acordás mucho de Chile? No. Bueno, ¿y de Uruguay? Que recién estamos volviendo. No, porque te gustó Uruguay. ¿Qué? Me gustó Uruguay. ¿Te gustó mucho Uruguay? Bueno, qué bueno. ¿Y estás contenta que volvimos a Argentina? Sí, porque te vas a hablar mi idioma mejor y puedo al fin entenderlo de vuelta. ¿Qué vamos? ¿Y hoy qué vas a hacer? ¿Hoy qué vamos a hacer acá en Uruguay? Me voy a un taller. Ah, te vas a un taller. ¿Un taller de qué? Un taller de sublimación. Ah, de sublimación. No, de arte. Algo parecido. Te vas a un taller de arte y dentro de unos días también vamos a estar visitando a quién. ¿En dónde? Bueno, no lo podemos... Bueno, vamos a ver si esa parte está siendo un poco de sorpresa también. Así que nos estamos viendo en el próximo video de... Un sueño, familia viajera. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. ¡Suscríbete!